Muy buenas comandantes, terrícolas, internautas, seguidores del canal, a todos, gracias por seguirme. Y hoy tengo dos novedades. Primera, ya ha salido controlador para las tarjetas de Navidia. Navidia, no vamos a confundir los términos, es la versión 517.40 y es la versión Studio, una de las mejores versiones, yo prefiero la Studio, ¿vale? ¿Por qué? Porque está hecho para desarrolladores, hace más cosas que el controlador normal, es para toda la batalla y eso es lo que vamos a hacer luego. Vamos a bajarla, vamos a instalarla y vamos a probarla, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a probar? Pues mira, ayer tuvimos la actualización del código fuente versión 10, que era la 1.27.21.0, ¿de acuerdo? Vale, la hemos instalado y ya, ahora, como dije en el vídeo de ayer, que eso era de cuestión de minutos, de horas, de salir exactamente el controlador. Vamos a probarlo, tenemos un nuevo código fuente, que es la versión 10. Y ahora tenemos controlador, vamos a probarlo, y vamos a ver cómo se comporta con esta versión, que es código fuente versión 10, sin 10. Vale, entonces vamos para allá y vamos a entrar dentro de lo que es la página oficial. Bueno, pues ya estamos en la página oficial, controlador de Navidad Studio, es la versión 5.17.40, claro, e-studio, y la vamos a descargar. Eh, vamos a ver, eso va a tardar unos cuantos segundillos, y ahora lo que vamos a hacer es, eh, la descargando, la vamos a probar, y luego nos vamos a ir al simulador, y vamos a ver cómo se comporta. ¿Ve? Yo estoy probando una versión, la 2080 Tango India. ¿Ve? Yo estoy probando una versión, la 2080 Tango India. ¡Ve! Llámicaova, la 2080 Tango India. ¡Ve! Gracias. 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 Gracias.